El beneficio para nosotros es muy grande, ya que beneficia a más de 3.000 familias. Según tengo entendido, mi mayor tiempo es pasar por este puente, pues hacía un caos, ya que las lluvias en lo que es en la principal era un caos, como les repito, y pues ahora transitar acá sería más que un beneficio para todas las familias. Y este puente ya veníamos desde tiempo pidiéndolo, solicitándolo, y gracias a Dios, pues con el apoyo que ha tenido el presidente y el Ministerio de Obras Públicas, pues agradecerle muchísimo y pues que siga adelante igual, en muchas obras más que todos los salvadoreños necesitamos.